dejeje pero qué pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro antes de que digáis nada si tengo el pelo un poquito más marrón me bajado algún tono porque estaba aburrido del negro pero el rubio no me gusta así que un intermedio y tú dirás bueno a mí me importa un nabo tu pelo ya amigo pero si no lo digo luego todos los comentarios van a ser hostia que la paso en el pelo que la paso en el pelo ahora habrá mucha gente que dirá que me he puesto el pelo marrón para que no me detecte en las cámaras de seguridad porque soy un terrorista buscado en medio mundo y quién sabe igual tienes razón igual soy un terrorista que ha puesto una bomba en tu corazón es la meca de la irreverencia a ver amigos hoy os traigo un vídeo que no sé muy bien cómo cómo empezar esto desde hace algún tiempo me está pidiendo muchísima gente y repito muchísima gente que comente un vídeo en concreto bueno más bien son varios pero tratan sobre las mismas personas yo hace un coño obviamente esto en el ojo hostia yo hace un tiempo estuve mirando un poquito sobre esta pareja y no me gustó lo que vi pues no me gustó y decidí pues no comentarlo pero recientemente han subido un vídeo que éste sí que me ha hecho gracia y por eso estoy aquí porque éste sí que me ha gustado y considero que hay partes graciosas para poder comentar los protagonistas de hoy son una pareja una pareja muy característica una pareja que se ha hecho conocida en internet es decir no los voy a hacer famosos yo es más el vídeo que voy a comentar hoy tiene un millón de visitas he estado leyendo y es una pareja que da mucho que hablar no hay gente que dice que es una relación tóxica hay gente que dice que ella humilla a él hay gente que dice que él no sé qué no sé cuánto yo ahí no me voy a meter a mí la relación que tengan la verdad es que me importa más bien poco yo sólo voy a comentar un vídeo que se ha hecho viral y es maravilloso el vídeo en cuestión se titula el tag del novio no típico tag donde sale una pareja y se hacen preguntas mutuas no en cuanto tiempo llevamos juntos me quieres debo decir que a mí el concepto tag del novio esta clase de vídeos a mí a mí no me gusta nada no porque a veces me cruzo con alguno no y es en plan cuando nos dimos nuestro primer beso y yo pienso hostia es que no me puede sudar más el nabo cuando os disteis el primer beso es que me da igual pero el de hoy es especial y ahora empezaréis a entender por qué ah y otra cosa antes de empezar debo decir que la chica que vais a ver en el vídeo por twitter dijo que le encantaría que yo comentara el vídeo así que tú lo has pedido empezamos con el tag del novio yo le hago una pregunta él responde él me la hace él yo respondo vale como os conocisteis horizontal vale segunda vale aquí tengo que hacer una pausa obligatoria porque si no los conoces sé lo que estás pensando sé que ahora mismo estás pensando que algo no te cuadra no que este chico parece que tiene siete años pero pero no este chico creo que tiene 20 o 21 años lo que pasa que bueno pues aparenta menos tú tiene tiene la juventud eterna yo la primera vez que vi este vídeo me explotó la cabeza no cuando vi tag del novio me quedé pero como como que tag del novio que ha pasado aquí quien se lanzó el primero el primer beso yo me lancé yo tercera el primer beso se lo dio ella a él y parece ser que a él cuando hablan del primer beso le vienen como como recuerdos no le ha venido como un flashback no de aquel primer beso y no ha podido evitar hacer 5 me toca agradecer que es lo que más te gusta de ramón bueno esta pregunta más bien sería para mí a ver 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 en un momento aquí han pasado muchas cosas y yo estoy un poco impactado ella le ha preguntado a él que te gusta más de mí y él ha dicho tus tus bufas entonces ha procedido a palparle pues un pecho después de palparle un pecho ha procedido a acercarse a ella y a ponerle caras de oh es que te engancho y te reviento como y si te toca leer no un niño eh si si es es un niño sin lugar a dudas un niño que va más caliente que el ordenador de de grec le que voy a responder yo cuantos cuál es el mejor regalo que os que habéis hecho pues el mejor regalo que me ha hecho ramón así aparecer en mi vida y con la mía en verdad pero ella tiene muy mala hostia parece ser que es una mujer con un carácter muy fuerte al chico pues no se le da muy bien leer y ella no para de meterle prisa a mí él me da mucha ternura lo digo en serio yo lo cogería así cada noche lo abrazaría y le daría besos en la cabeza hasta que se durmiera como fue vuestra primera vez que tiene adentro es borrada venga responde te toca como lo has dicho? como fue nuestra primera vez? bueno la primera vez lo quisimos hacer en un parque pero como estabais viendo podíamos ir a las 11 de la noche y ya pues no se pues me dijo vamos no se la primera vez que ellos dos tuvieron más que besos fue en un parque a las 11 de la noche y yo te digo una cosa yo voy por un parque paseando tranquilamente a las 11 de la noche que ya me dirás tú pues que pinto yo ahí pero imagínate que estoy paseando por un parque yo solo a las 11 de la noche y veo a estos dos ahí venga venga dale toma toma yo llamo al FBI que luego no pasaría nada no porque son mayores de edad se quieren y oye están en su libre derecho pero claro tú imagínate a estos dos intimando el que aparenta mucho menos yo veo eso y digo uuuh FBI enviado aquí al mejor agente acabo de ver una cosa espantosa y en un parque lloviendo a las 11 de la noche tú ves eso y dices bueno pues acabo de ver la deep web cosas que es lo que os gusta menos del otro yo primera cosas que no te gustan del otro y ella al decir esto hace uuuh yo 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 en plan tengo aquí para soltar la del atún Dios te quieres entrar en el vídeo ramón por el amor de dios que es lo que menos me gusta de ramón que es celoso que no me deja tranquila por el whatsapp está todo el día ta 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 no me deja ni vivir ni una puta canción parece ser que ramón es un un chico celoso y claro ella está cansada de este comportamiento que es lo que menos me gusta y lo que menos me gusta es que está así todo el día empanado le estoy hablando al gilipolle ahora que es lo que menos te gusta de mí aquí se ha pasado aquí aquí se ha pasado un poco no no yo esto yo no lo veo normal normalmente cuando te preguntan oye a ti que te gusta menos de tu pareja pues yo que sé dice pues no me gusta su carácter no me gusta que sea desordenado o desordenada no lo sé no dices pues que tiene cara de empanado es que pareces gilipollas hombre por favor tienes tu momento de gloria dos que es lo que menos te gusta de mi lo que no me gusta de ti tu carácter que haces conmigo si no te gustan a mi carácter pues podemos decir y porque estás conmigo no sé pero vamos te quiero pues cambiate de chica a ver si te gusta más su carácter te quiero, te quiero, te quiero te quiero, te quiero está más su carácter te quiero, te quiero, te quiero es gracioso porque ella se queja de que él es celoso y a la mínima que el otro ha dicho que lo que no le gusta de ella es su carácter dice ah pues vete con otra que tenga mejor carácter está claro que tienen una relación muy cañera eh tanto ella como él ella quizás un poco más pero él también las va soltando ahí eh cuidado creo que se deberían relajar un poco respirar tranquilos calma a ver a quien le toca a ti o a mi leer a ti a ti a ver a ver como sería vuestro beso boda ideal guapo boda ideal guapo venga responde como sería nuestra boda ideal por yo creo que la vida pues está para tomársela con humor ¿no? y lo que acaba de pasar pues tienes dos opciones o te pones a llorar o te ríes ella le ha dicho venga lee y él ha leído como sería vuestro beso y en realidad no ponía eso ponía como sería vuestra boda ideal boda ideal guapo boda ideal guapo lo de guapo evidentemente lo ha puesto ella como en plan venga coño le bien hostia y él lo ha repetido ¿no? boda ideal guapo como si realmente pusiera eso en el esto es espectacular vale que él leyendo pues quizás no sea muy bueno ¿vale? pero hay un momento en el vídeo en el que él se queja de que la letra de ella es una mierda así que oye también puede ser ¿eh? una mezcla de las dos cosas ¿cómo sería vuestra boda ideal? responde joder puta madre es una respuesta válida la verdad oye ¿cómo sería tu boda ideal? ¿cómo te la imaginas? a ver joder de puta madre está bien para mí mi boda ideal sería pues casarme en la iglesia de mi casa en la iglesia de su casa joder macho pues vaya casa ¿no? para tener una iglesia dentro ¿cómo esperas que sea vuestro futuro? responde no esperemos que sea una puta mierda pero... ¿sí? no sé ¿cómo ves nuestro futuro? bueno esperemos que no sea una puta mierda es una filosofía de vida que es válida porque si tú de la vida te esperas poco te va a sorprender seguro en cambio si tú te imaginas y esperas que tu vida sea la hostia luego es cuando te metes ahí el golpe el rabo y estos ojitos que tiene de color caramelo y estos labios que tiene esta carita de príncipe pero no tengo vergüenza Ramón como veis no todo es tensión también hay momentos bonitos momentos de sentimientos palabras preciosas está muy bien ahora viene un momento épico así que os pido que lo saboreéis porque... porque está buenísimo te toca estás... en la mierda enamorado estás enamorado sí ¿eh? sí no 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 pero bueno ella le ha dicho a ver lee entonces él empezó a leer y ha leído jajaja estás en la mierda jajaja cuando lo que ponía era estás enamorado pues no sé la verdad que me gustan los nombres más rojís de chicos me encantan madre madre mía que los nombres así de españoles de Pablo, Roberto, Juan no me gusta la verdad Ramón uff qué nombre más horroroso ella está diciendo que cuando tengan un bebé ella no quiere que el bebé tenga un nombre español porque no le gustan tipo pues Juan, Roberto, Antonio ella prefiere nombres marroquís y de broma dice Ramón que es el novio uff qué nombre más horroroso Laura uff a ver no te piques seguimos a ver qué horror trece te gusta y entonces él le responde con la misma broma ¿no? ella se llama Laura y dice Laura uff qué horror míralo eres mi pequeño granuja ven aquí a que te abrace coño Ramón no te va a pasar nada yo cuidaré de ti nene me gusta más de su físico y personalidad de su físico que es lo que me gusta más pues el ramo Dile adгу eh perdón es que ah 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 la respuesta me ha dejado un poco indispuesto la verdad eh Por si no la habéis escuchado ha dicho que lo que más le gusta a de su novio Ramón es el rabo jajaja puede ser que Ramón no se le de muy bien leer ok pero según dice su novio Ramón tiene bueno tiene un miembro viril que bueno te mete con él en la cara y hay que reconstruirte el rostro le pones una gopro en la punta del miembro y te puede hacer una endoscopia me toca os gustasteis fisicamente desde el principio a Miguel no amor al principio no me gustabas a ti te guste yo al principio a ver esto es raro no porque si una persona al principio físicamente no te gusta tampoco te va a gustar luego no 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 esto no lo acabo de entender muy bien puede ser que oye que le gusten otras cosas la personalidad la manera de ser ok pero claro el físico pues le seguirá sin gustar no si no le gustaba antes pero tampoco le gustará ahora como que no quiere que nunca me falte de nada me cuida mucho en fin te toca pues me alegro espero que seáis muy felices eso sí por favor calmaos un poco tenéis que tomaros la vida más con calma no os insultéis tanto calma por favor espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis reído que es lo más importante si os gustaría que de aquí un tiempo volviera a comentar pues gente maravillosa que nos da internet déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!